Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es un hello y lo voy a estar aplicando con esta paletita chiquitita de Huda Beauty. Como pueden ver tiene colores muy muy cálidos, son unos colores muy bonitos y muy suaves, la verdad que son unos colores que están muy de moda. Así que voy a estar utilizando con esta brocha de DuColor y vamos a utilizarlo como transición. Luego nos vamos con la sombra naranja y nos vamos un poquito más hacia abajo, pero vamos a juntarla con la primera sombra. Ok, para esto sí vamos a tener que tener un poquito de paciencia para poder juntar los dos colores. Ahora voy a utilizar la sombra más oscura con la misma brocha, pero lo voy a aplicar poco a poco y luego ya voy a agarrar un poquito más para que se vea así como que más intenso el color. Ahora sí que tú quieres más clarito, ahí nada más puedes hacer el cut crease para que puedas hacer el hello. Pero o si no, así nomás lo dejas. O si no puedes hacerlo como yo que lo voy a hacer un poquito más dramático. Ok, el corrector se lo aplico de esta manera casi llegando a las orillitas al final. Luego voy a utilizar la sombra más oscura y la voy a aplicar en los laterales. O puedes utilizar también un poco de sombra negra. Las brochas que estoy utilizando para los ojos, como pueden ver, son de DuColor. Ya saben que tienen el código de descuento, cada dos o uno, para que se ahorren un poquito. Ok, vamos a estar aplicando. Luego voy a utilizar este color como un poquito dorado. Y también lo voy a estar aplicando en el centro. Te recomiendo que si lo hagas con una brocha pequeña y que sea como plana. Para que de esa manera a la hora de aplicar el color no se te vaya a estar cayendo. Luego voy a aplicar la sombra anterior. Y vamos a estar aplicando entre los dos colores. Eso nos va a ayudar a hacer un pequeño contraste, una transición más bonita. Ok, luego volvemos con la primera sombra o la segunda sombra y vamos a difuminar un poco. Ahora, el gel lo utilicé como un delineado. Pero como pueden ver, el delineado no lleva rabito. Simplemente es un delineado así como que sin acabar. Y luego voy a pasar un poco de máscara. Estoy utilizando la de Maybelline. Y ahora sí ya nos vamos con lo que son las pestañas justizas. Voy a utilizar la Pera Lashes, la Sunflower y tienen el código de descuento, cada dos o uno. Ahora, el labial quise aplicar este que es como un tono rosa coral, no sé. Este que es de Feral. Y luego voy a utilizar estos dos colores combinados y lo voy a aplicar en mi lágrima. Ok, para darle un poquito de luz. Ahora, este maquillaje como pueden ver, chicas, puedes utilizarlo en la tarde o en la noche. Pero así como anocheciendo. Así que bueno, pues mis ojos, espero que les haya gustado. Es un maquillaje bien rápido y muy fácil. Si es que no tienes que hacerte para salir. Así que nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de darle a un dedito arriba y suscribirte también al canal. Así que chicas, no se preocupen que les voy a hacer más unitas. Así que nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!